El Hospital de la Malvarrosa de Valencia ha acogido la sexta jornada autonómica de bioética de la comunidad. En esta ocasión el tema central ha sido ética y salud mental, siempre desde la perspectiva asistencial. En total, 140 profesionales reunidos para intercambiar experiencias. Hay que agradecerle su participación porque la hacen de una manera altruista. Hay gente que viene de fuera y que participa en las jornadas y todos son profesionales implicados dentro del mundo de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, enfermeras de salud mental y trabajadores sociales. Los propios participantes han reconocido lo oportuno de esta jornada, sobre todo teniendo en cuenta que la salud mental no suele abordarse desde la bioética asistencial. Son personas con problemas, con trastornos mentales, entonces son mucho más vulnerables en todos los sentidos y la ética, que es algo que los profesionales tenemos que tener siempre presente, pues con este colectivo es más complicado. Y lo es porque entran en juego cuestiones como el estigma o el paternalismo. Casi siempre el profesional sanitario era el que tomaba las decisiones por el paciente. Y donde antes era una relación médico-paciente de autoridad, donde el médico decía al paciente lo que tenía que hacer y el paciente lo único que tenía que hacer era asumir lo que el médico le decía, ahora es una relación más horizontal donde siempre hay que tener en cuenta no solo la opinión, sino la participación del paciente en las tomas de decisiones que afectan a su salud. Una jornada de gran afluencia en la que el espacio previsto se ha quedado pequeño.